Así como dije, por el momento nadie se ha acercado a mí a decirme, mira tienes esto, tienes esta posibilidad, yo no he sabido nada, así como dije estoy concentrado en lo que es liga, tengo dos años más de contrato y seguiré concentrado mientras esté acá, me dedicaré 100% a lo que es liga, después ya se podrá ver o analizar cualquier tipo de posibilidad que pueda llegar a haber. Los principales culpables somos nosotros porque nosotros estamos ahí en la cancha, somos quienes perdemos los partidos dentro de la cancha o los ganamos, pero también es cierto que liga no es solo jugadores, es jugadores, cuerpo técnico, dirigencia, hinchada, cuando ganamos ganamos todos y perdemos perdemos todos, así es que hay responsabilidades de todos acá, no solo jugadores ni cuerpo técnico ni nada, cuando ganamos ganamos todos, todos los que confirmamos liga y cuando perdemos perdemos todos. Es como en todas partes, cuando las cosas no van bien, cuando no se ven resultados, obviamente que hay un malestar, pero nosotros estamos conscientes y sabemos que el momento que estamos pasando y estamos convencidos de que vamos a salir de este mal momento, como ustedes ven nosotros siempre trabajamos de la mejor manera y eso es lo que queremos reflejar en cada partido, por ahí en algunas ocasiones no se nos ha dado los segundos tiempos, que por ahí hemos perdido concentración, pero siempre hemos salido a la cancha con esa convicción de ir a ganar en cada partido. Creo que yo en ese tema, nosotros tratamos de salir a jugar de igual manera, con público o sin público, salimos concentrados en que tenemos que salir a ganar en busca de resultados, en busca de puntos, más allá de que haya público o no lo haya, creo que saldremos con la mentalidad de ir a sumar día 3. ¡Gracias!